Y así, falta varias bandas más Esa ufa, a ver colaborar Y endemia Un aplauso también para las bandas que vienen detrás Bueno, vienen, vienen los artistas A ver, vengan, 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 vengan Esta canción, claro, tiene un poquito especial Ahorita la vamos a mandar como cine Con un color a la voz Este es el otro lado del charco En el papel de esta canción, se llama Tercer Mundista Recuerden visitar la página Los que no tienen stickers pueden pasar ahorita A esta mesa, aquí al lado izquierdo Visiten www.facebook.com Estas los cínicos con Z ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!